Ahora las bufandas para ahí fuera Rafael Pastrana dijo que también ha escrito en esta edición del COVAC a un coro Y ahora con la comparsa, o sea que... De verdad que... Menuda capacidad, vamos... Creativa Y estimable, ¿no? Y es de su plete y triplete y... ¡Cumple! ¡Cuándo es no lío yo de mi casa! ¡Cuándo es no lío yo de mi casa! Cuando he salido yo de mi casa me tuve que traer Una bufanda pa' la garganta, mira que bien Como el abrigo ya lo tenía me tuve que llevar Un par de guantes y esa mantita, mira que plan Una pipilla, una fiambrera de papas aliñas Y ahora mismito un cafelito te puedo echar Y cuando salgo yo de mi casa con tantas cosas y tan cargadas Coge mi madre y me dice a mí dónde va Chiquilla Y yo le he dicho que voy para fallar Y ya aprovecho, ya aprovecho la tirailla Porque hasta aquí va a llegar la cola de la taquilla Tú me dices que no soy para ti Y yo te repito por carnaval Que tenemos tantas cosas que congelar Que me derrito por ti Y por ti me estoy quedando Tiritiritirititin, tiritirititán, tiritirititán Tirititando, tirititando, tirititando ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No me olvides de master Edad! ¡Mirad de maravilla! ¡No nosμε! ¡Te quiero, Crisca! ¡Faltad en mi! ¡No me olvides debo. ¡Vaya! ¡Que cúno me llame! Perdónenme los miembros del jurado, si ahora de repente a mi cuple Le doy un toquecito, tres por cuatro, tanga, titano, ay, miro usted Y digo porque no sé chirigota, que llevan vaso doble pa' reír Pues yo cojo un cuple y le hago un hueco, para lo que me queda en el tintero Pero al compadre, taratashí ¿Cómo es posible que me ofrecen de fregonero? ¿Cómo es posible que se lo traigan del Uruguay? Preferí vuestranjero una vez más, antes que oscuro decaí ¿Qué más fregón que esa chirigota que nunca falta? ¿Qué más fregón que su paso doble y su suple? ¿Qué más fregón quieren ya, si no se puede dar más? Entre engaños de sonrisas e ilusiones Y aquí estudió para decir que se merecen el mayor de los honores Aquí está mi pregonero, aquí está mi pregonero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!